Buenísimo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar ahora, espero que hasta las 5, capaz que un ratito antes. Vamos a terminar lo que nos faltaba ver para el cálculo de los pilotes y después van a seguir con Marcelo, con el ingeniero Oliver, para ya completar los prácticos. Y vamos a ir completando los temas. No, no olviden que tienen todavía pendientes las presentaciones. Si no han terminado de acordar las fechas y los temas con el ingeniero Oliver, eso lo hacen hoy y la semana que viene ya empezamos y empezamos a terminar el año. No queda nada ya. Bueno, haciendo un brevísimo repaso, habíamos visto los distintos tipos de pilotes en función de su material y así hemos visto pilotes de madera, pilotes metálicos y pilotes de hormigón. Y a su vez los pilotes de hormigón podían ser pilotes prefabricados, o sea, fabricados en planta industrial y después colocados mediante hincados en el terreno o pilotes ejecutados in situ. Y esos pilotes ejecutados in situ a su vez podían ser pilotes pre-excavados, o sea, haciendo el hueco, excavando el lugar para después hormigonar y construir el pilote o pilotes ejecutados in situ con desplazamiento de suelos. Y allí veíamos como el más usado el pilote tipo Franky o Simplex o Vibro, distintos tipos de pilotes. Después hemos clasificado los pilotes también según su manera de trabajo. Hay dos maneras grandes de dividir el pilote según su trabajo. Pilotes de punta o pilotes por trabajar por la punta son aquellos pilotes cuya resistencia vertical está dada por la que aporta la punta. Y pilotes de fricción o pilotes flotantes son aquellos pilotes cuya mayor resistencia está dada por la resistencia a la fricción dada en la superficie lateral del pilote. También hemos visto pilotes de consolidación, micropilotes y pilotes sometidos a tracción como también otros tipos de pilotes. Decíamos entonces que para diseñar una cimentación profunda, una cimentación de pilotes, teníamos la posibilidad de jugar con tres variables. Esta era el número de pilotes a poner, el diámetro del pilote y su longitud. Eso dependía obviamente de las cargas externas, del tipo de cargas y magnitud de las cargas, distribución de las cargas en planta, del tipo de suelo que nosotros disponemos en el lugar, como resultado de un estudio geotécnico y la disponibilidad tecnológica o la disponibilidad de ejecutar algún tipo de pilote que nosotros realizamos. Para poder diseñar el pilotaje tenemos que determinar qué capacidad de carga tiene un pilote o un pilote individual y eso hemos visto específicamente la última vez. Y ahí hacíamos, como siempre, como en toda la ingeniería, dos tipos de análisis. Un análisis en el estado último, en el estado de rotura, y un análisis relacionado al comportamiento del pilote en el estado de servicio. Es decir, analizamos la resistencia del pilote y su deformación, siempre en la interacción suelo-pilote. Entonces, para determinar esta capacidad de carga vertical de un pilote individual, decíamos que teníamos tres tipos de maneras de determinarla. Unamente, unas pruebas de carga, es decir, hacer un pilote de prueba y comenzar a cargarlo con carga en su superficie e ir trazando la curva, una curva carga en función del desplazamiento, o sea, cuánto segundo ese pilote debido al incremento de las cargas. Trazada esa curva y elegido un asentamiento o un desplazamiento admisible, podemos calcular o determinar cuál es la carga admisible de ese pilote bajo acciones verticales. Otra alternativa es la aplicación de fórmulas dinámicas basada en la igualdad de la energía de pilotes o la energía necesaria para introducirlo al pilote en el suelo, para hincarlo, y el trabajo que realiza ese pilote en el hincado. Este tipo de fórmula solamente se aplica a pilotes prefabricados o pilotes ejecutados en situ con desplazamiento de suelos, en donde se hinca una camisa metálica. Y la manera más común que es mediante la aplicación de fórmulas estáticas o formas derivadas de la teoría de la aplicación de la mecánica de los suelos aplicadas a los pilotes. Y entonces decíamos que la capacidad de carga de un pilote es la suma de la capacidad de carga que aporta la punta más la capacidad que aporta la superficie lateral. Y así hemos visto cuánto puede resistir un pilote sometido a cargas verticales en arenas o en arcillas de manera separada. También hacíamos notar la similitud de las expresiones ya conocidas por ustedes, tanto para la resistencia al corte en la superficie de contacto lateral entre el pilote y el suelo, y también para la punta del pilote, fórmulas ya conocidas por ustedes. Después, hemos visto cómo se calcula el asentamiento de un pilote y decíamos que era la suma de tres asentamientos, un asentamiento elástico, dependiendo del material del pilote, y después un asentamiento que se debe también diferenciadamente a la resistencia lateral y otra a la resistencia por la punta. Y lo último que vimos es esta fórmula que está aquí, es una fórmula simplificada, sacada de la ROM05. ROM es las recomendaciones para obras marítimas del gobierno de España, y es una publicación que tiene todas estas expresiones que es bastante útil para seguir. Bien, vamos a ver ahora cuando un pilote o un pilotaje es sometido a cargas laterales. Hemos visto entonces hasta ahora las cargas verticales y ahora cargas laterales. Una manera de soportar la acción lateral sobre un cabezal de un pilote es ejecutar pilotes inclinados y entonces uno puede descomponer esta carga horizontal según el ángulo de inclinación de los pilotes, estos inclinados, y calcular cuál es la acción de compresión en los pilotes inclinados, esto que está aquí, y la consecuente reacción de tracción de estos pilotes que están aquí en marrón, más oscuro. Si no se pudiese hacer pilotes inclinados y los pilotes son todos verticales y hay que aplicar una carga horizontal, nos tenemos que valer de la reacción lateral del suelo, de este empuje pasivo que se genera con la acción de este pilote, de esta carga lateral en este conjunto de pilotes. Esta carga lateral en un pilotaje puede ser producto, por ejemplo, en un puente, por acciones de cargas de frenado, acciones térmicas, pueden ser acciones sísmicas, acciones del viento, etc. Cualquier tipo de acción exterior que genere una carga horizontal en la fundación, que es lo que nos interesa a nosotros. También entonces, como hemos hecho con las cargas verticales, tenemos un análisis elástico y un análisis en rotura, y hay que hacer los dos análisis, elástico y en rotura. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos análisis? El análisis en rotura por carga última es poder determinar si el suelo es capaz de resistir, mediante este empuje pasivo, la acción horizontal que nosotros queremos imponerle a la fundación. Y en el caso del análisis elástico, lo que nosotros determinamos, suponiendo que el suelo es un material elástico e isótropo, cuáles son las solicitaciones estructurales del pilote, es decir, momentos cortes y normales para poder después dimensionar este pilote mediante una solicitación de flexo-compresión. Bien, vamos a comenzar viendo rápidamente la aplicación de la teoría de la elasticidad, que es algo que ustedes ya vienen viendo a lo largo de la carrera en estos casos. Y tenemos aquí, por ejemplo, si es que el pilote es infinitamente rígido, o sea que no se deforma, y por lo tanto tenemos un diagrama de corte a lo largo de la altura del pilote, y un diagrama de momentos, diagrama de momentos flexores, o si el pilote es absolutamente flexible, es elástico, y por lo tanto los diagramas de momentos y cortes y la deformación horizontal va a cambiar la deflexión. Algunas consideraciones importantes, ¿no?, antes de seguir. Algo que ustedes ya han visto, pero vale la pena recordarlo. La reacción del subsuelo se entiende por la presión P, por una idea de área, de superficie de contacto entre la viga losa cargada entre el suelo. En este caso, sería la interacción suelo-pilote en esta superficie de contacto lateral entre el suelo y el pilote. Definimos la reacción del subsuelo, o coeficiente de balasto K sub S, que ya lo hemos visto para cuando hacíamos análisis de losas de fundación o plateas de fundación mediante el método elástico, y para eso hemos definido un coeficiente de balasto vertical, que es la presión vertical dividida en la deformación vertical, o el desplazamiento vertical, y también, en este caso, se puede definir, y hay que definir, un coeficiente de balasto horizontal, que es la presión horizontal debido al desplazamiento horizontal. Una generada en la punta del pilote y otra en la superficie lateral del pilote. Algunos factores que determinan el valor de K sub H, que es lo que nos interesa, el coeficiente de balasto horizontal. K, el coeficiente de balasto, es independientemente de la presión, para suelos cohesivos compactos, en el caso de arcillas, caso H se considera constante en principio, y ese valor decrece con la consolidación del suelo. Porque a medida que se consolida el suelo, y acuérdense cuál es el proceso de consolidación, era el pasaje de las presiones totales, que en principio absorben las presiones neutras, a presiones efectivas, en ese proceso que es tiempo dependiente, el valor de K sub H decrece. Para el caso de arenas, o suelos sin cohesión, el valor de K sub H es igual a NH por la profundidad Z, o sea que es variable con la profundidad, no es constante ya. Y este valor de NH es el valor constante para el caso de las arenas. Aquí les muestro algunos varoles típicos, dados por la biografía, para el caso de las arenas, NH se mide en kilo newton metro cúbico, o toneladas metro cúbico, o kilogramos por centímetros cúbicos, etc. Y en el caso de las arenas, el valor de KSH1. Esta expresión dada por Besic, el valor de K dependiendo del módulo de elasticidad del suelo, el diámetro del pilote, el módulo de elasticidad del pilote, el momento de inercia del pilote, y el coeficiente de Poisson del suelo. Esa aplicación de la teoría de elasticidad en estos casos. Entonces, tal que como hemos hecho en la solución elástica del análisis de plateas, con el método de Winkler, es decir, considerándolo el suelo elástico, esotropo y homogéneo, podemos plantear una ecuación diferencial que vincula la rigidez del pilote con el desplazamiento del suelo, en este caso horizontal. Resuelta esta ecuación diferencial, que nosotros no lo vamos a hacer, y no nos interesa que ustedes la aprendan, ni mucho menos, es una ecuación diferencial de cuarto orden. resultan estos coeficientes constantes, que si a ustedes les interesa, están en toda la biografía, pero sí, lo que nos interesa es poder definir, dependiendo de de la geometría del pilote, es la longitud elástica, eso nos hace que podamos definir si un pilote es largo, o si un pilote es corto. Un pilote corto, se va a comportar como un pilote rígido, en cambio, un pilote largo, se va a comportar como un pilote flexible. acuérdense de la primera graficito que hemos hecho aquí, pilote rígido, y pilote flexible. ¿Cómo nosotros podemos distinguir si un pilote se va a comportar como rígido o flexible? Dependiendo de la longitud elástica, calculada, como está aquí. Bien, entonces, lo que nos interesa a nosotros, y hay muchos ABBA como están aquí, tan complejos como estos, que nos permiten calcular, como les digo, el desplazamiento horizontal de ese pilote, en función de la profundidad, y el momento flector, en función de la profundidad, y el corto, para poder después ponerle armadura a ese pilote. ¿Sí? Nosotros podemos, en el caso, en el caso práctico, ustedes podrán utilizar este tipo de ABBA para calcular momentos cortes y normales, o, si es como normalmente uno hace, utiliza un 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 modelo computacional, donde podemos resolver este tipo de situaciones, donde se lo considera al suelo elástico, y sometido a cargas horizontales, hay que ponerle, al, al, cargarlo al, al programa, con los coeficientes de balasto horizontal y vertical. En ese caso, el, ese programa resuelve esta ecuación diferencial, ya lo tiene dentro del sistema, y nos devuelve la, la elástica de ese pilote, más los diagramas al momento de corte y esfuerzo normal. Pero sí, hay que poder determinar con precisión, porque de eso van a depender los, los resultados, las solicitaciones, de este coeficiente de balasto horizontal y vertical. Este sería el análisis elástico. El análisis de bajo, estado de rotura es el que se, es el propuesto por Broms y por eso se conoce como método de Broms. Ahí distinguimos, como siempre, dos tipos de suelos, suelos cohesivos y granulares, dos tipos de vínculo del pilote, cabeza libre o cabeza empotrada y tres tipos de pilotes, pilotes largos, pilotes cortos y pilotes intermedios. Entonces, ¿cómo se trabaja? Fíjense aquí. Supongamos que nosotros tengamos determinada, estamos analizando una, una pila de un puente y tenemos en, en nuestra cimentación, es decir, en el lecho del río, supongamos, en el pie de la pila tenemos calculada la carga horizontal última. Esa carga horizontal última, como les decía, puede ser efecto de frenado, sismo, viento o lo que sea. Entonces, nosotros tomamos este abaco que está aquí, por ejemplo, este que está a la izquierda donde yo tengo el cursor y ese sería, fíjense aquí abajo, solución de Broms para la resistencia lateral última de pilotes cortos en arena y en arcilla. Supongamos que nos vayamos aquí al gráfico este de la izquierda, sería pilotes cortos en arena. Entonces, nosotros entramos aquí o las abscisas con L sobre D, L es la longitud del pilote y del diámetro del pilote. Interceptamos la curva de E sobre L siendo E la parte del pilote que queda fuera de la superficie y L es la que está embebida en el suelo y nos vamos hacia la izquierda y obtenemos aquí la resistencia lateral última, es decir, Q sub U dividido en K sub P por gama al cubo. K sub P es el coeficiente de empujo pasivo, gamma es el peso unitario del suelo, D es el diámetro del pilote y Q sub U es la resistencia última de ese pilote corto en la arena. Entonces, de este gráfico nosotros tenemos Q sub U. Comparamos esta carga horizontal última que puede resistir el suelo con la carga horizontal proveniente, por ejemplo, de efectos de frenado. Con eso calculamos un coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad es la carga última, lo que resiste el suelo, dividido en la carga horizontal que yo quiero someterlo a ese pilote. si eso es mayor que un coeficiente de seguridad aceptable, ese diseño de pilote, es decir, la longitud y el diámetro adoptados son aceptables. Si no lo aceptamos, tenemos, como decíamos, posibilidad no aceptarlo significa que el coeficiente de seguridad es muy bajo, posibilidad de aumentar el diámetro del pilote o la longitud. Como ustedes ven, es un proceso iterativo de ir proponiendo y verificando porque hay que verificarlo a este pilote a cargas verticales y a cargas horizontales. Entonces, hay que ir proponiendo longitud y diámetro e ir verificando todas las condiciones. Todas las condiciones en función de un coeficiente de seguridad mínimo, es decir, buscando la economía del diseño de estas fundaciones. Así entonces, por ejemplo, estos otros dos gráficos, el, el, son, es la solución de bronze para la resistencia lateral última de pilotes largos en arenas y en arcillas. Entonces, la verificación que hay que hacer, que yo les comentaba recién, es que la carga última de ese pilote sacado de estos abacos dividido en la carga horizontal exterior tiene que ser mayor o igual que el coeficiente de seguridad mínima que nos impone el reglamento. en este caso también, el mismo método de bronze no solo permite calcular la carga última, sino también cuál es la deflexión o la deformación que se produce en la cabeza de ese pilote. y la verificación de entonces es que la deformación última o la deformación provocada por esta carga horizontal tiene que ser menor al desplazamiento horizontal admisible. Bien. entonces hasta ahora hemos visto la capacidad de carga vertical de un pilote la capacidad de carga horizontal de un pilote hemos aprendido a calcular los los asentamientos debido a cargas verticales del pilote y como acabamos de ver también podemos ser capaces de calcular los desplazamientos horizontales del pilote sometidos a carga horizontal veamos qué efectos adicionales pueden someterse a los pilotes uno de ellos es lo que se conoce como rozamiento negativo eso ocurre fíjense aquí en esta primera en este primer gráfico es supongamos que nosotros tengamos un pilote de punta que está embebido por un suelo deformable por una arcilla blanda supongamos entonces aquí abajo esta 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 capa dura o resistencia punta es lo suficientemente importante que restringe el desplazamiento vertical del pilote pero si a su vez nosotros como está dibujadito aquí en en azul tenemos una carga distribuida en la superficie del terreno alrededor del pilote esa esa carga de superficie va a provocar un asentamiento una deformación en esta arcilla blanda que rodea el pilote como esa ese asentamiento si es mayor el asentamiento de esa arcilla blanda que el asentamiento del pilote se genera en la superficie lateral del pilote un rozamiento que cambia de sentido en vez de ir de abajo hacia arriba como veíamos que aportaba para la resistencia va de arriba hacia abajo y se suma a la carga vertical del pilote es decir que el efecto del rozamiento negativo en un pilote que puede darse por que el suelo circundante al pilote se asienta más que el pilote esa carga debe sumarse a la carga exterior del pilote al momento de la verificación de la resistencia del pilote a cargas verticales se entiende ¿no? si ingeniero bien en términos general entonces ese rozamiento negativo es la integral en toda la altura del pilote donde está esa arcilla blanda que multiplica el diámetro del pilote por la resistencia al corte en este caso con signo negativo por el diferencial de profundidad pero lo importante es que ustedes sepan y se den cuenta que si tienen un caso como este el rozamiento negativo se suma como acción a la carga exterior o sea que el suelo esa arcilla blanda no solo que no resiste sino que aumenta carga ¿por qué? porque la superficie lateral o el suelo la masa del suelo lateral se deforma más que el pilote se hunde más que el pilote puede ocurrir también supongamos como el caso que está aquí dibujado que nosotros tengamos que este un pilote atraviesa supongamos una capa de arcilla blanda con una cierta resistencia al corte sin drenaje y en la superficie tengamos una carga superficial asimétrica de un solo costado una carga Q acuérdense de la teoría de 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 esta carga exterior que no no acciona directamente sobre el pilote indirectamente ejerce una acción horizontal una carga horizontal sobre el pilote que puede provocar momentos adicionales que tenemos que tenerlo en cuenta para el dimensionado final del pilote a la hora que coloquemos armadura que puedan soportar la carga vertical más los momentos y esos momentos pueden estar generando como en este caso por una carga superficial asimétrica al lado del pilote lo mismo pasaría si nosotros tenemos como este dibujo que está aquí un pilotaje que está realizado en un talud entonces ese talud al tratar de deslizarse también como en el caso anterior va a ejercer una acción horizontal sobre esos pilotes que hay que considerarla a la hora de poder determinar los momentos cortes y normales para el dimensionado de los pilotes hablando del dimensionado estructural hasta ahora hemos hablado de un pilote individual en general y así lo dice nuestra el CIRSOC lo poco que dice sobre pilotes o fundaciones profundas es que dice que no es recomendable cimentar una columna con un solo pilote debe ponerse como mínimo dos pilotes pero en general un pilotaje es un conjunto de pilotes que se unen en la parte superficial a través de un cabezal y ese cabezal es la estructura de transición que permite distribuir uniformemente la carga exterior a todo el conjunto de pilotes en este caso tenemos un pilotaje con con nueve pilotes estos pilotes como está en este gráfico que está aquí a la derecha debido a su cercanía se produce una cierta interacción tanto en la reacción lateral del pilote como en la en la resistencia por la punta si ponemos muy juntos los pilotes la interacción va a ser cada vez más grande y es va a ser que estos pilotes pierdan eficiencia entonces se recomienda que la separación entre los pilotes esté entre 2,5 veces el diámetro y 6 veces el diámetro de cada pilote esta es separación entre ejes como está puesta aquí de chica tiene que ser mayor que 2,5 veces de y menor que 6 veces de si es menor que 2,5 veces de la interacción va a ser tan fuerte que estos pilotes van a perder eficiencia y si es mucho mayor o mayor que 6 veces el diámetro estos pilotes van a estar tan separados que no van a constituir un pilotaje se recomienda obviamente un valor intermedio entre 3 a 3,5 veces el diámetro ¿cómo se calcula la capacidad de carga de un piloto? en el caso de pilotes en arenas y cuando son pilotes hincados dígase pilotes prefabricados o pilotes pre-excavados con desplazamiento de suelos la capacidad de carga de un grupo de pilotes es la sumatoria de la capacidad de carga individual en este caso que teníamos antes la capacidad de carga de este pilotaje es nueve veces la capacidad de carga de un pilote individual calculada como hemos visto antes en el caso de pilotes excavados en arena la capacidad de grupo se afecta por un coeficiente de minoración 0,7 por la sumatoria de la capacidad de carga individual individual en el caso de pilotes en arcillas la capacidad de carga de grupo es igual a coeficiente de epsilon multiplicado por la suma de la capacidad de carga individual y este coeficiente que se llama eficiencia depende de la distancia entre pilotes de chicas del diámetro de pilotes y de dos números m y n que es m el número de pilotes por fila y n el número de pilotes por columna en el caso este que hagamos m es igual a 3 y n es igual a 3 en esta expresión que está aquí este coeficiente es en general menor que 1 me da que la capacidad de carga del conjunto de pilotes aparte de esta verificación las normas dicen que hay que verificar el conjunto de pilotes en el caso que están embebidos en arcillas saturadas como si fuera un bloque rígido y ese bloque rígido integrado por los pilotes más el suelo que está entre los pilotes o sea que toda esta esta este prisma de base rectangular constituido por los pilotes más el suelo que está entre los pilotes que tiene un ancho V sub G y un largo L sub G se lo considera como un solo bloque rígido entonces hay que calcular la capacidad de carga de ese bloque y ese bloque que tiene dimensiones V sub G L sub G y L la longitud de los pilotes la capacidad de carga última es la capacidad de carga por la punta más la capacidad de carga lateral en el caso de arcilla saturada y fíjense que es la fórmula siempre fórmula que siempre tiene valor LG por V sub G es el área de la base C sub U por NC es el coeficiente de capacidad de carga por la debido a la ecuación y C U es la ecuación última en la punta y para hacer la carga lateral tenemos la sumatoria si es que tenemos diferentes capas de diferentes arcillas con C sub 1 C sub 2 y C sub 3 es el área lateral el área lateral es el perímetro que es dos veces LG más B sub G por la altura delta L multiplicada por la cohesión no drenada en cada estrato diferente entonces lo que dicen las las normas es que en este caso hay que calcular la capacidad de carga de esta manera de esta manera y debe adoptarse la menor de dos de estas dos para la verificación vamos a ver cómo se calcula aproximadamente la los asentamientos de un conjunto de pilotes y aquí hacemos la diferencia entre pilotes de fricción o pilotes flotantes y pilotes de punta en ambos casos se dice que el asentamiento de este conjunto de pilotes es como si nosotros calculáramos el asentamiento de una superficie cargada en este caso estoy hablando de los pilotes flotantes que está ubicado a dos tercios de la altura h del pilotaje y esa superficie cargada tiene una carga por unidad de superficie q que es igual a la carga exterior más el peso del cabezal más el peso de los pilotes dividido en un ancho ampliado b1 por l1 ese ancho ampliado significa adoptar esta distribución de cargas con este ángulo alfa partiendo de la punta del cabezal ese ángulo alfa se acepta y depende del tipo de suelo 10 grados para arcilla blanda 20 para sillas compactos y 30 para arenas si tenemos esta superficie cargada con una carga q determinada de esta manera en esta superficie ubicada a 2 tercios de h en los pilotes flotantes o a toda la altura en caso de pilote de punta el asentamiento se calcula con los métodos que ya conocemos por ejemplo el método de Steinbrenner para calcular asentamiento de bases o de áreas rectangulares cargadas que ya hemos visto se entiende bien y por último vamos a ver qué pasa cuando tenemos un conjunto de pilotes sometidos a momentos en dos direcciones MI y MX como está puesto aquí fíjense en esta planta si este pilotaje está sometido a una carga normal más un momento MI más un momento MX este pilote que yo estoy marcando aquí este pilote va a ser el pilote más cargado y el pilote que está en el otro extremo según la diagonal va a ser el pilote menos cargado entonces cuál es la verificación que tenemos que hacer en principio que el pilote menos cargado su carga sea positiva o sea que no esté sometido a tracción y que el pilote más cargado la carga la carga a que está sometido este pilote sea menor que la carga admisible de un pilote individual como determinamos la carga de cada pilote mediante esta expresión que está aquí esta expresión deriva es muy fácil de deducirla deriva de la aplicación de un bloque rígido entonces la carga de un pilote cualquiera y la carga normal externa dividida el número de pilotes más o menos el momento de mi o la distancia y del centro al pilote que estamos considerando dividido en y cuadrado más o menos lo mismo con el pilote y con el momento mx entonces de esa manera podemos calcular la carga vertical a la que va a estar sometido cada uno de los pilotes buscamos cuál es el pilote más cargado y verificamos que esa carga sea menor que la admisible buscamos el pilote menos cargado y verificamos que ese pilote no esté sometido a tracción de esa manera verificamos entonces un pilotaje sometido a momentos según dos direcciones y con esto vamos a terminar la la capacidad de carga o la determinación o el calco de los pilotes luego el diseño estructural propiamente del pilote no hace falta que lo veamos es simplemente con los momentos cortes y normales determinados según hemos visto y se puede se aplica como ustedes han visto en hormigón en hormigón 1 en una sección circular o cuadrada según sea sometida a flexocompresión o flexotracción en una o dos direcciones esto lo van a terminar de consolidar cuando vean el práctico bueno hasta aquí terminamos entonces con el temario de pilotes alguna pregunta alguna duda hola creo que por ahora no ingeniero bueno gracias gusto bueno descansamos unos minutos y van a conectarse con el ingeniero para ver el práctico ya hasta luego chao hasta luego ingeniero hasta luego gracias hasta luego gracias gracias gracias